Les presento un día en mi vida para que vean cómo me organizo. Me levanté a hacer loncha a las 5 y media de la mañana, después le di leche a mi bebé y me acosté otro rato a dormir. Me levanté a arreglar a mi niña para la escuela y también me alisté yo para mi trabajo nomás un poquito de maquillaje en las pestañas porque si me echo muchas cosas me salen espinillas en la cara. Me echo un poquito de perfume y ya estaba lista para irme a trabajar. Me llevé mi desayuno para comérmelo en el carro y pasé dejando a mi princesa en la escuela. Llegué a mi trabajo con toda la actitud, aunque se me olvidó mi delantal y me tuve que poner uno de otra señora que la verdad casi me tragaba, pero bueno lo importante es que saqué mi día. Luego salí de mi trabajo y le hablé a mi esposo y me dijo de que ya estaba en la casa y le dije baby llevo mucha hambre y me dijo no te preocupes ahorita te preparo algo y ahí a como él pudo, miren como me cocinó, él me sirvió, él me hizo el café, él me hizo todo tan hermoso que mi Dios me lo bendiga. Él salió ese día más temprano que yo de trabajar, por eso nos cocinó, ahí estaba orando. Luego me puse a hacer mi escuela, nos acostamos a dormir un ratito, nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos para la iglesia, ese fue mi outfit. Y llegamos a la iglesia, gracias a Dios, adoramos todos juntos en familia y fue una noche muy linda. Al salir de la iglesia, como era viernes, mi esposo me dijo vamos a pasar comprando una pizza y vamos a ver una película ya que mañana descansamos y las niñas no van a la escuela tampoco. Nos comimos la pizza, vimos una película y después oré y me dormí.